Para seguir la fiesta Para todas las Claudias A que la bailen Ya no quiero vivir Yo ya no aguanto mas Ya no quiero vivir Yo ya no aguanto mas Dime pitita mía Si vas a regresar Dime pitita mía Si vas a regresar ¡Wooey! Claudia de mi querer Comprende mi sufrir Claudia de mi querer Comprende mi sufrir Quiero estar a tu lado Muy cerquita de ti Quiero estar a tu lado Muy cerquita de ti Te ofrezco mi querer Todo mi corazón Quererte eternamente Y amarte con pasión Te ofrezco mi querer Todo mi corazón Quererte eternamente Y amarte con pasión Pabrosito Pabrosito Pózalo compadre López Y como dice ¡Fui! ¡Fui! Quererte solo a ti Quererte solo a ti Ha sido mi ilusión Quererte solo a ti Ha sido mi ilusión Claudia pitita mía Tú eres mi corazón Claudia pitita mía Tú eres mi corazón Te ofrezco mi querer Todo mi corazón Quererte eternamente Y amarte con pasión Te ofrezco mi querer Todo mi corazón Quererte eternamente Y amarte con pasión Que se oiga ese acordeo Compadre Suénale bonito ¡Eh! Todas las Claudias Se puzlan Te ofrezco mi querer Todo mi corazón Quererte eternamente Y amarte con pasión Te ofrezco mi querer Todo mi corazón Quererte eternamente Y amarte con pasión Bueno mis amigos Pues continuamos Estamos por aquí En el ambiente Esta noche Saludando a todos ustedes Hay que visitar La barrita Si no la casa Pierde Señoras y señores Así es que nosotros Vamos a cambiar Vamos a cambiar Un poco más de ritmo Por aquí va Todos los compitas Solicitaron este corridazo Así es que nosotros Avanzamos con esto Que dice De esta manera De esta manera De esta manera Gracias.